Un buen amigo de los canarios, un buen amigo de los timbrados, ahí está, vamos con los mosaicos. Primero, primero en equipo, ahí está. Juan Francisco Burgos, ahí grabando los padres, ahí estoy, para que todo el mundo lo vea, porque esto no tiene posibilidad de venir todo el mundo. Ahí está, lo ha traído o no? Sí, sí, lo roba la blanca. Pero de estos no? No, de estos no, he echado hembra, hembra. Tres hembra, que tengo muy pocos machos. ¿Ha presentado tu Argo? Sí, sí. ¿Ha ganado, ganado Argo? Primero, segundo, tercero. ¿De? Pero en el otro campeonato de Andalucía. Ah, vale. ¿En el de Fodder? No hay en el de Fodder. Primero, segundo y tercero. No, no sé. Sí, qué pena de haberlo grabado. Aquí hay que presentar, hay que partir. Esto es lo que pasa aquí, que estamos partidos y lo suyo es un super concurso. ¿Ves lo que hay? Hay que aguantar con lo que hay. ¿Esto es lo que hay de individuales? De copos. A ver si se ve de la copa, que la gente lo vea. Sí, de grupo, esto es lo que hay de individual. Aquí el primero, para. Aquí el segundo, aquí el segundo, aquí el segundo. Ahí, evidente, se ve. Es bueno, estos son machos. Este. Este. Esto. Este de aquí individual. Y voy a pasar. Porque no quiero hacer vídeos muy largos. Los amarillos mosaicos, los que no los encuentro, en fin. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Mira. Todos los míos. Los míos. Pues ya, hemos subido. Pues ya, hemos subido. Lutinos. O no hay. Pues ya no hay. O yo no los encuentro, estaré ciego. O en fin, señores. Os voy a dejar con los lutinos. Os veis que me han agarrado. Lutinos mosaicos. Es lo que hay aquí. Tercero. Se no pone ni tiquen y nada. Tercero. Ah, está ahí. Tercero. Este primero, un equipo. Y segundo. Y segundo.